Bueno, el Partido Socialista tiene clara la Cantabria que queremos, esa Cantabria que piensa en la igualdad, no solamente entre hombres y mujeres y mujeres y hombres, sino la igualdad de oportunidades. Para eso tenemos que seguir preservando y potenciando lo público, cuidar la educación pública, el nuestro sistema de sanidad y nuestro sistema de dependencia. Cada vez que el Gobierno de Cantabria está participado por el Partido Socialista, lo público se cuida y lo público se potencia. Ahora, sin duda, más que nunca, hace falta trasladar el impulso del Gobierno de España, el impulso de Pedro Sánchez al Gobierno de Cantabria. Y por eso es fundamental que Cantabria tenga, a partir del próximo 26 de mayo, un presidente del Gobierno Socialista, que mire de frente también a los problemas de Cantabria. Creamos empleo, sí, pero debemos de crearlo de más calidad. Debemos de conseguir que nuestros jóvenes que se forman en la Universidad de Cantabria, en la formación profesional y aquellos que salieron de nuestras fronteras tengan una oportunidad de desarrollo profesional en Cantabria. Para eso tenemos que aprovechar nuestras oportunidades. Aprovechar la transición ecológica, la transición energética y también los procesos de descarbonización de la empresa madura. Luchar contra la brecha digital. No puede ser que tengamos una Cantabria a dos velocidades. Una Cantabria que tiene banda ancha y un 70% del territorio que no la tiene. Desperdiciamos la posibilidad de conseguir empleo y eso tenemos que trabajarlo. Porque si Cantabria tiene otro problema, es la despoblación del medio rural y el envejecimiento. Y en ese problema está nuestra principal virtud, en conseguir revertirlo, impulsando el desarrollo de nuestro sector primario, modernizándole y consiguiendo que los jóvenes entren ahí a producir empleo y producir riqueza. Trabajando también al lado de la industria agroalimentaria, aprovechando las oportunidades que nos da Europa también para ordenar nuestro medio forestal. Lamento profundamente cada vez que Cantabria arde y lamento profundamente que Cantabria no haya desarrollado políticas forestales para evitar que pase lo que pasa en Cantabria. También trabajar al lado del sector primario significa atender sus demandas que hasta ahora no hemos atendido, atenderles. Significa velar porque las especies que hemos decidido entre todos que tienen que coexistir, como el lobo, no sean responsabilidad suya. No puede ser que unos pocos alimenten la decisión de todos y de todas. Por lo tanto, escucharles y respaldarles para seguir también generando empleo en el medio rural. Trabajar mirando al futuro. Y ese futuro viene del lado del Partido Socialista, garantizando que Valdecilla siga siendo el hospital público de referencia de toda España que en Cantabria nos hace sentirnos tan orgullosos. Con los mejores tratamientos contra el cáncer, con los mejores profesionales investigando y trabajando contra el futuro de las enfermedades que padecemos ahora. Por lo tanto, pido vuestra confianza, pido la confianza de Cantabria, de esa mayoría progresista que el día 28 de abril llenó de votos socialistas las urnas de toda Cantabria. Vuelvan a votar el próximo 26 de mayo, porque las derechas están ahí. Ellos salen a pactar. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox tienen programas comunes, programas de retroceso, programas de mirar hacia atrás. Y el Partido Socialista solamente quiere mirar hacia adelante, trabajar por el futuro de nuestra tierra contando con la confianza de la mayoría. El día de 26 de mayo, piensa la Cantabria que quieres y piensa en lo que más quieres. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox,